Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Vamos a analizar lo que ha sido, acabo de comentar el partido en COPE, este Atlético de Madrid 3-Valencia 0. Un partido muy cómodo para el Atlético de Madrid. El Valencia, la verdad, que tampoco se le puede exigir muchísimo con lo que tenía hoy, con tantas bajas, sin jugadores importantes como Duro, como Rafa Mir, por lo que todos sabemos, sin Almeida. Pero aún así, es que la verdad que casi no ha competido el Valencia. Pero no quiero centrarme en el Valencia, voy a hablar un poquito del Valencia, sino del Atlético de Madrid, que ha hecho un buen partido. Verá que en la segunda parte del partido ya estaba cerrado, luego marcó, y hablaremos de él, y marcó Julián Álvarez. Pero quiero hablaros del pedazo de jugador que es este hombre, Gallagher. Yo he comentado el partido en COPE, y yo ya estaba convencido que era un fichajazo para el Atlético de Madrid, pero es que hoy lo ha demostrado por el gol también. Bien, he comentado en COPE, es que se veía, el problema de Gallagher es que el Valencia no ha detectado, o no parecía detectar, que llegaba siempre muy suelto. Es un futbolista que tiene una capacidad para llegar al área desde cualquier zona de tres cuartos de campo, para atacar muy bien el área. Tiene una gran intuición para eso. Y estaba llegando una y otra vez muy suelto, y al final es que se veía, se veía que iba a marcar. Lo he dicho en COPE, y al final ha marcado ese gol Gallagher con un buen pase de Depol. ¿Por qué creo que Gallagher es un fichaje ideal para el Atlético de Madrid? Porque es que lo tiene, yo creo que si Simeone pudiera diseñar un futbolista para el centro del campo de su equipo, diseñaría un jugador como Gallagher. Porque recupera, trabaja, es un jugador físicamente tremendo, y tiene mucha intuición para llegar al ataque. Entonces el Atlético de Madrid, que juega con Depol y con Coque, ahora vamos a ver el once, con Depol y con Coque por detrás, necesita un centrocampista llegador, que llegue bien. Pero que también, además de llegar, recupere rápido la posición para trabajar sin balón. Y eso es Gallagher. O sea, es un fichajazo. Estoy convencido, pero no por el partido de hoy. Estoy convencido, creo que lo he dicho alguna vez, desde que le fichó al Atlético de Madrid. Y vamos a ver qué va a pasar con él en la temporada. Ya le hemos visto jugar en el Chelsea en doble pivote, le hemos visto jugar por delante. Hoy ha marcado ese primer gol, tras ese buen pase de Depol. Y luego ya en la segunda parte, con el Atlético de Madrid mucho más replegado, le hemos visto participar menos. Pero tremendo cómo llega, desde cuartos de campo, cómo llega, cómo ataca siempre el espacio y la profundidad. Es realmente un jugador que al Atlético de Madrid le viene de maravilla. Vamos a analizar los once y luego nos metemos más en faena de más detalles del partido. Estos han sido los once. El Atlético de Madrid con Oblak, Lenormand, Jiménez y Azpilicueta. Luego entró Reinildo con Lino y con Llorente, que ha hecho un partidazo Llorente. Coque, Depol y Kallagher, llegando mucho a tres cuartos de campo. Antoine Griezmann, que ha hecho su mejor partido de la temporada. No es que haya hecho un partido espectacular Antoine Griezmann, pero desde luego ha estado bastante mejor de cómo venía jugando. Cosa que tampoco era difícil, porque venía jugando bastante mal para el nivel de Antoine Griezmann. Ha marcado además, ha hecho un buen partido. Y Sorloff, que me ha encantado Sorloff. Me ha encantado y luego voy a explicar bien por qué. En el Valencia, Mamardasvili, Thierry, Mosquera, Tárrega y Fulquier. Al final, ha jugado Fulquier por la derecha, vamos a cambiarles. Y Thierry por la izquierda, ha jugado así exactamente. Con Diego López y con Rioja, Guillermo Pepelu, Dani Gómez y Javi Guerra. Al final, ¿qué pasa? Que Baraja ha tenido que jugar con Javi Guerra casi de segundo punta. El equipo replegaba mucho, defendía muy atrás en 4-4-2. Y al final, claro, el Atlético de Madrid llegaba con mucha gente al ataque. Pero a pesar de defender en 4-4-2 muy atrás, es que en ningún momento han detectado la llegada de Gallagher. O sea, si veis otra vez el partido vais a dar cuenta cómo llega Gallagher prácticamente siempre suelto. Es que se veía venir que iba a marcar. Era muy difícil que no marcara. Yo creo que ha sido un error claro, aparte de, por supuesto, las virtudes de Gallagher, que son muchas. Pero este tipo de jugadores tienen que tener una vigilancia mayor cuando llegan a esa zona. ¿Por qué me ha encantado Sorloff? Vamos a meternos un poquito en faena. Me ha encantado Sorloff porque Sorloff es un delantero de los que sabe jugar lejos del área. Y aparte de tener mucho gol, aparte de hundir a los rivales porque es un 9 de toda la vida. Corpulento, rematador, le mete centros laterales y prácticamente te lo cabecea todo. Y es una pesadilla para los centrales. Cuando sale del área sabe jugar. Ha hecho varias recepciones de espaldas muy buenas, abriendo hacia los costados. Ha habido uno hacia el costado derecho que se incorporaba por ahí Llorente. Ojo a esa jugada que lo va a hacer mucho el Atlético de Madrid. Pelota para Sorloff, Sorloff la controla. Y el toque para Llorente que entraba por la derecha. Ha habido varias jugadas así. Y a mí, hoy no ha marcado, pero me ha gustado mucho Sorloff. De hecho, ha marcado Julián Álvarez hoy al final. Ha entrado en los últimos 20-25 minutos, un poco más. Quizá media hora ha marcado, pero creo que Sorloff ahora mismo está mejor, en mejor forma que Julián Álvarez en el Atlético de Madrid. Lo que tengo ganas es de verles juntos. Cosa que sí que es verdad que lo ha hecho alguna vez el Cholo. Porque Julián y Sorloff jugaron juntos ante el Español de entrada, sin Griezmann. Lo que tengo ganas es de ver juntos a los tres. A Griezmann y a Sorloff y a... de entrada, quiero decir. En un partido desde el principio. No va a ser fácil porque, lógicamente, el Cholo va a querer proteger un poquito más el mediocampo. Aquí tenemos cómo cantan el gol de Paul y Griezmann. De Paul me ha gustado. De Paul me ha gustado. Seguramente ha jugado hoy porque no estaba a Barrios. Y yo creo, yo creo ahora mismo que medio centro coque es indiscutible. Sin ser el mejor coque, pero es indiscutible. Yo creo que Gallagher está demostrando que va a ser indiscutible en Atlético de Madrid. Cuando digo indiscutible, va a haber rotaciones. Pero jugador, para mí, clave titular, con la etiqueta de titular. Y tengo mis dudas entre de Paul o Barrios. Lo que pasa es que Barrios está lesionado para un mes y ahora de Paul se encuentra con que tiene... De hecho, hoy no hubiera jugado porque venía del partido de Argentina. Pero de Paul hoy ha hecho un buen partido. Yo creo que está viendo un poquito las orejas al lobo, como solemos decir en España. No sé si eso se dice fuera en... Porque aquí me veis muchos en Sudamérica. Y ha visto que Barrios está a un gran nivel, que ha llegado Gallagher, que tiene jugadores como Lemar. Que vamos a ver cuando empiece a jugar, que es un futbolista para combinar muy bien. Y tiene que pegar un salto en lo que está haciendo el Atlético de Madrid. Hoy muy bien. Ha tenido varios balones al espacio muy buenos. Ha dado el pase del gol a Gallagher. Se ha desplegado muy bien. Y es lo que pide el Cholo. Va a llegar menos al ataque, lógicamente, que Gallagher. Pero el despliegue físico lo tiene para llegar y recuperar la posición. Antoine Griezmann. Perdonadme que no voy a hablar mucho del Valencia. Porque es que me da mucha pena un equipo... Comentaba con Pedro Martín que el Valencia es históricamente el cuarto o el quinto equipo de España. Tiene que estar entre cuarto o quinto equipo de España por títulos y por historial. Y me da mucha pena ver al Valencia así. Y es un problema estructural. Es un problema de los dueños del Valencia. Esa frase tan manida de que todo puede ir a peor. Todo es susceptible de empeorar lo que le está pasando al Valencia. Menos mal que al final está cedido Mamadarsville y que ya no pertenece al equipo. Y es verdad que lo de Rafa Mir no es culpa. Evidentemente eso no es culpa del presidente. Faltaría más. Por supuesto que no es culpa del dueño. Lo que le ha pasado a Rafa Mir. Pero es que monta un circo y le crecen los enanos. Otra frase que decimos mucho en España no es la decisión argentina. Montas un circo y te crecen los enanos. Porque al final Hugo Duro se lesiona. Vamos a ver qué pasa con Mosquera. Le pasa lo que le pasa a Rafa Mir y está apartado del equipo. No está Balmeida. Y con eso es que no ha podido competir. Realmente el Valencia ha hecho un partido para intentar hacerlo largo. Que sonara la flauta. Pero ante el Atlético de Madrid que sona la flauta es muy difícil. Es muy difícil. Prácticamente ni ha llegado al ataque. Y eso que en la segunda parte el Valencia ha adelantado líneas. Ha retrasado a Javi Guerra. Ha empezado a participar más Javi Guerra. Ha adelantado líneas y el Atlético de Madrid da un pasito atrás con 1-0. Con 1-0 solo. Y el Valencia se ha metido un poco en el partido. Luego llegó el 2-0 y a partir de ahí el partido definitivamente se acabó. Así que esta foto de Gallagher define lo que es él. El esfuerzo. Jugador muy técnico. Muy inteligente para llegar al área. Es el jugador de verdad ideal para el Cholo Simeone. Y es un fichajazo. Estoy convencido que es un fichajazo. Como evidentemente lo fue en su día Antoine Griezmann. Antoine Griezmann no se le va a olvidar jugar al fútbol. Antoine Griezmann no se le olvida jugar al fútbol. Amigos de Mundo Maldini. Antoine Griezmann es buenísimo. Por eso hay que exigirle que empiece a jugar bien. Hoy ha jugado mejor. Pero lejos del nivel de Griezmann. La temporada pasada, la segunda vuelta fue un Griezmann. Parecía el primo de Griezmann. Y la Eurocopa estuvo muy mal. Y los partidos hasta ahora habían estado bastante mal. A ver si el equipo empieza a ayudarle. Y él al equipo. Porque el Atlético de Madrid, si quiere conseguir los objetivos. Que tiene que ser pelear la liga. Por mucho que se empeñe el Cholo y quien quiera. Es decir que el Atlético tiene una plantilla para pelear la liga. El Atlético de Madrid tiene una plantilla para pelear la liga. ¿De qué estamos hablando? Julián Álvarez, Depol. Dos campeones del mundo. Molina. Buenos centrales. Centrocampistas. Yo no digo que tenga la plantilla del Madrid. No estoy diciendo eso. Ni la del Barça probablemente. Pero para pelear la liga hasta el final. Vamos, yo creo que la tiene. Yo creo que la tiene, sinceramente. Y además creo que ha acertado con algún que otro fichaje. Vamos a ver qué pasa a partir de ahora. En fin, esta foto también define lo que ha sido el partido. Llorente y Gallagher. Seguramente los dos mejores del Atlético de Madrid hoy. Llorente está a un nivel altísimo. Ima Mardasvili. Un poquito ahí en el suelo. Dándose cuenta de que no tenía nada que hacer. De hecho, el Valencia con el 2-0 se puede ir tranquilo porque ha podido ser un partido en el que han podido recibir más goles. Y en la segunda parte, que prácticamente ya el partido estaba completamente muerto, para que fuera la fiesta completa del Atlético de Madrid, ha salido Julián Álvarez y ha marcado el gol. Yo decía en la transmisión de Cope que no se le podía exigir marcar hoy a Julián Álvarez. Porque es evidente que ha salido con el Atlético de Madrid ya más atrás y con un partido muerto. Y ha tenido una Julián Álvarez. No lo vimos salir con un equipo que necesita empatar porque está perdiendo, que ataca, que un equipo que ya el partido está muerto. Aún así ha tenido una, una buena jugada de Riquelme y la ha enchufado. Primer gol de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid. Partido, partido bueno del Atlético de Madrid, especialmente de estos dos jugadores que creo que van a dar bastantes alegrías al Atlético. Llorente ya le conocíamos. A Gallagher, lo habíamos visto evidentemente en el fútbol inglés, en la selección, en el Chelsea. Pero fichajazo, amigos de Mundo Maldini. Un abrazo y una lástima lo del Valencia. Yo he dicho en Cope, no pinta bien, no pinta bien el Valencia. No pinta bien. No creo que vaya a bajar. Hay equipos, sinceramente, equipos peores en primera división. Pero creo que tiene pinta de que lo puede pasar mal. Ya veremos qué pasa. Ojalá no, porque es un histórico y no me gustaría verle pasar demasiado mal al Valencia. Un abrazo. Chao, 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 chao. Chao.